¡Suscríbete al canal! Este espectacular, sensacional para la práctica del fútbol, Dr. García. ¿Cuántas veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos? Las expectativas crecen y los decibelios aumentan. Este torrente masivo de ruido que emana de las gradas es lo que el fútbol significa para la gente de esta parte del mundo. ¡Llegó el impacto! ¡El balón va hacia el otro lado! Rodríguez. ¡Martín! Buena intervención, ¿era eso o permitir que el rival se volviera más peligroso? La tira lejos de su campo. Zendejas. ¡Qué buen balón! ¡Avanza! Moreno es prácticamente el mejor ejemplo de una defensa del siglo XXI. ¡Recibe el pase en zona de peligro! Sánchez. Vamos comenzando y el esférico baila por el campo de un lado al otro. Los dos equipos están calmos, tranquilos, jugando la carrera larga. Se están evaluando. Barreiro. Y va para adelante. Y ahora tiene guardado. América. Aún tiene que tirar a portería. Ahí la tiene. Puede venir el gol. Desvían hacia arriba. Momento ideal para el contraataque. Se anticipa gran intercepción. La tira lejos de su campo. Va hacia el extremo izquierdo. Rodríguez. Un pase bien medido. Se abre camino como si nada. Pase cruzado de Valdés. ¡Cabezazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 América abrió el marcador. Lo que valió la jugada sin duda alguna fue el tremendo centro. Así es como se cabecea un balón. Contemple convicción y grandísima técnica. Se rompe el empate. Es 1-0. Es 1-0. Sin duda son los reyes del partido, pero un gol puede convertirlo en bufones. Y la pasó donde no había nadie. Milagrosamente le llega directo el balón. Calderón. 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 Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1-0. Y pasa largo hacia la izquierda. Busca su delantero. La mueve a su derecha. ¡Qué buena intervención! Sánchez. Es el tipo de situaciones que no pueden desaprovechar. ¡Quiere superar a la defensa! ¡Dónde? ¡Y el disparo! ¡El balón va hacia adelante! ¡Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Otra chance más! ¡Gol! ¡La clavó ese espectáculo en el gol que buscaba! Realmente están metiendo mucha presión. El portero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Este error lo va a pagar muy caro. Le van a bajar el barro. Le van a bajar el sueldo. El balón fue directo a la red. Ya lleva dos goles y puede que aún caigan más. El encuentro está a dos a cero. El encuentro está a dos a cero. Atención con esta. Envío profundo a la carrera. ¡Notable blanco! ¡Una tajada fantástica! Pensó que iba a superar al portero, ¿no? ¡No! 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 Es una zona peligrosa. ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! ¡El se dispara al arco! ¡El balón pasó muy cerca! ¡Ah! ¡Mira esa expresión de incredulidad! ¡Jonathan Dosantos! América se acerca con un buen resultado al final del primer tiempo. Parece que ya lo aseguraron. ¡Valdés! ¡Martín! ¡La cruz al centro! ¡Reyes! ¡Y reaccionó con mucha rapidez! ¡Un pase bastante impreciso! ¡Dos minutos de compensación! ¡Y encontró la forma de pasar! ¡No! ¡Se la quitaron! ¡Qué buena jugada! ¡Y va para adelante! ¡Servicio largo a la izquierda! ¡El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad! ¡La opinión del doctor García luego de 45 minutos! Tiene que tomar una decisión. ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segura intentando defenderlos? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. ¡Dos a cero el marcador! ¡Buen primer tiempo! ¡El complemento se espera mejor! ¡Los jugadores ya están entrando al campo de juego! ¡Suena el silbato y comienza la segunda parte! ¡Ambos equipos salen igual que en el primer tiempo! ¡Y no! ¡Jamás iba a lograrlo! ¡Recibe el balón! ¡Atención! ¡Decide ponerla ahí! ¡Lo manda largo a la banda! ¡Centra el segundo palo! ¡Es el primer intento que vemos de rebanar el balón, señor Martinoli para desplegar la jugada! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Alvarado! ¡Guardado! ¡La recupera! ¡Valdés! ¡Ahora Martín! ¡Y lo sacan de su centro de gravedad a la fuerza! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡El cañonazo! ¡Apenas un poco arriba la pelota! ¡Fue un buen intento! ¡Quizá, quizá merecía más! ¡Jonathan Dos Santos! ¡Cuidado, que esta es muy buena! ¡Cendejas! ¡Eso bastará! ¡Sirve un buen pase! ¡Está cambiando de velocidad! ¡Imposible de alcanzar para cualquiera! ¡Rodríguez! ¡Ahora Martín! ¡América lleva a la delantera con dos goles! ¡Bienvenidos a este partido si acaban de llegar! ¡Ahora Martín! ¡Ahora Martín! Recupera la posesión de la pelota en su propio campo ¡Esta es la buena! ¡Pudo escapar de una jugada de mucho peligro! Cuando estás en desventaja numérica no puedes dudar hay momentos que no existen segundas oportunidades lo hizo perfecto ¡Qué buenísima intercepción! ¡Ahora Martín! ¡Reyes! ¡Balón para José Alvarado! ¡No lo va a poder adelantar! ¡Un buen pase! ¡Y esta podría ser la buena! ¡Balón para José Alvarado! 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 lo reemplazará número 29 Martín está bajo una intensa presión qué peligro ese pase por favor Valdés va a toda velocidad encontró una forma ojo que puede venir el gol la defensa es persistente de hombre a hombre y así tenía que ser el equipo levanta muros por toda la cancha corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón está bien ubicado sabe que tiene oportunidad la juega hacia adentro saca del peligro y la ganan de vuelta dispara ahí está el arquero qué bien no se puede pedir más que eso Moreno América ha cerrado el medio campo y no pasa nada tiene un imán para atraer el balón a sus pies metió la pierna con todo oportunidad de contraataque busca opciones quién se desmarca pase cruzado de Valdés qué manera de cortar el pase está muy atento al balón ahora Martín Martín tuvieron una buena oportunidad de lograr el 3 a 0 a juzgar por su reacción guardado se duele demasiado será la pierna parece que solo se trata de un calambre espero que no sea nada serio parece que está todo bien al menos por ahora vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio pues parece que ya no puede más y está siendo sustituido no puede ser una decisión precipitada sencillamente estaba lastimado y tenían que sustituirlo Martín un pase hacia la derecha debes jugar más rápido en transiciones como esta ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo se abre camino el remate lo derribaron Gacho parece penal se lo pone el rival en bandeja de plata bueno estaban expuestos y muy vulnerables el jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo hay un cambio en el campo de juego número 19 número 11 entran número 17 número 15 mete el cabezazo fue un buen intento de cabeza pero no lo suficiente va a ser muy complicado que detengan a este hombre es muy rápido es muy hábil para hacer el disparo con todio y marca aún así su disparo no fue suficiente para meter gol Jonathan dos Santos América ya mejor sacó la táctica del autobús Zendejas ahora Martín la juega hacia la derecha que volé les marcaron posición adelantada lo recuperó casi de inmediato que buena jugada acaban de armar la tiene y se abrió un espacio se escapó nadie levantó la bandera la tiran al medio la pelota se pone hacia adelante largo pelotazo pero le salió muy mal linda pelota que bien lo vio que bien la paró ahora Martín le pega hacia el Sebaldes no pudieron con la última esto es todo suena el silbatazo final mis muchachos mis muchachos estará pensando el entrenador casi como un maestro de escuela satisfecho una actuación decidida agotadora hipnótica y mágica al final todas las respuestas correctas fueron demasiado para sus oponentes Martín se lleva el reconocimiento al mejor jugador del partido y muy bien merecido una gran victoria y conozco la satisfacción que se siente cuando no recibe de un solo gol si el equipo funciona como una sólida unidad da orgullo el buen trabajo realizado